Buenos días, mi nombre es Soledad Noya, soy secretaria ejecutiva en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y me gustaría darles la bienvenida a este webinario titulado Redes de Investigación sobre Cambios Globales Pasados en América Latina y el Caribe. Este webinario es organizado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y Pages, Past Global Changes. Entonces, quisiera comentarles que hay interpretación disponible para quienes no están familiarizados. Es un botón que se encuentra debajo, es un símbolo redondo o cuadriculado, allí pueden clickear y elegir el idioma de su preferencia, inglés o español. También este webinario está siendo grabado para poder compartir luego la grabación con todos. Este webinario será moderado por dos jóvenes científicas de carreras brillantes, Juliana Nogueira y Eugenia Ferreiro. Ambas son investigadoras sobre cambios globales pasados e integran el Comité Científico de Pages. Ellas van a presentar luego los fellows que nos acompañan hoy para compartir sus experiencias. Así que muchas gracias a ambas por participar como moderadoras en este webinario. Tenemos el honor de contar con la presencia también de la doctora Marie-France Lutré, directora ejecutiva de Pages y prestigiosa investigadora con más de 100 papers publicados. Ella es doctora en ciencias sobre la teoría astronómica del paleoclima. Se desempeñó como experta en varias agencias de financiación y colaboró fuertemente y de manera formal con varios laboratorios en Francia y Reino Unido, así como otras colaboraciones más informales en todo el mundo. Así que es realmente un honor y un privilegio contar con la presencia de Marie-France hoy. Muchas gracias Marie-France por acompañarnos. También contamos con la presencia de Marcela Oira, vice directora ejecutiva y directora de desarrollo de capacidades en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Ella tiene una extensa trayectoria diseñando y desarrollando estrategias, programas y actividades para promover la investigación del cambio global y dar la toma de decisiones. Marcela tiene una maestría en Relaciones Internacionales, Economía Internacional y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por la Universidad de Johns Hopkins. Me gustaría invitar ahora a Marcela Oira entonces a tomar la palabra. Muchas gracias Soledad por la introducción. Buenos días a todos, soy la vice directora ejecutiva del IAE y también directora de creación de capacidades. Es un placer estar aquí y compartir contigo Marie-France, estas palabras introductorias para este webinario tan increíble. Es un placer darles la bienvenida a este webinario. No solo por la naturaleza del programa que Pages y el IAE han apoyado en los últimos años, este es nuestro tercer año de cooperación. Y también por la importancia de apoyar a los jóvenes investigadores en las ciencias de paleoclima, también otras áreas de cambio global que son tan importantes. No solo por la ciencia, sino también para establecer y brindar oportunidades para generar redes en América, sobre todo en América Latina y el Caribe, y promover colaboración sur-sur. Sin esas oportunidades de fellowships, sabemos que es muy difícil para los jóvenes no solamente tener información actualizada, científica y acceder a los datos científicos, sino también colaborar a través de las fronteras, sectores, instituciones, universidades académicas, laboratorios, países. Y compartir experiencias que sean de sus países con otros. Y también compartir lecciones aprendidas no solo de otros entornos, y no solo en el tema de los objetivos científicos y profesionales, pero sino también institucionales. Otro objetivo importante que comparten IAE y Pages es brindar oportunidades para tener crecimiento profesional y personal y también para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno, también los laboratorios, de universidades, agencias de gobierno, que pueden utilizar la mejor información científica para respaldar la toma de decisiones, crear y también alentar más iniciativas científicas y colaboraciones entre los países. Por eso es muy bueno darle la bienvenida a todos los que están aquí para compartir su experiencia con respecto al programa Fellowship del IAE y también los oradores y en la comunidad de Pages, que nos van a ayudar a guiar este debate. Y muchas gracias a esta audiencia que quiere aprender de los Fellows y de nuestras instituciones, y también de compartir el conocimiento a través de las fronteras. Muchas gracias por su participación. Bueno, quizás puedo comenzar. Sí, es un placer y estoy muy contenta de estar aquí y de verlos a todos. Y también bienvenidos a este webinario. Como dijo Marcela, estamos aquí sobre todo para hablar sobre la generación de redes o networking en América y en otras regiones y en el Caribe, perdón, en el contexto de Pages, de la alianza entre Pages y el IAE. Como dijiste, Marcela, invitamos a varios oradores y oradoras para que hablen sobre el programa de movilidad que elaboraron Pages y el IAE y el IAE y el IAE y también invitamos a otros participantes para que hablen sobre su experiencia de networking y colaboración y cooperación internacional, que es muy importante. Esperamos que este webinario no sea el fin, sino el comienzo del debate sobre qué es lo que podemos hacer para favorecer y elaborar y generar colaboración internacional e interdisciplinaria entre la región de América Latina y el Caribe. Bueno, como me diste la palabra, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algunas palabras sobre Pages. Y creo que ahora deberían poder ver a mi pantalla que les muestra el sitio web de Pages. Bueno, todo esto que les voy a mostrar está en el sitio web. Y me gustaría invitarlos e invitarlas a que exploren el sitio web. Y me gustaría simplemente mencionar algunos elementos destacados de lo que pueden encontrar allí, sobre todo los grupos de trabajo y las actividades de Pages que tienen lugar en diferentes temas. Y tienen que ver con una pregunta científica que explica que una persona sola ni un equipo solo puede encontrar la solución. Tienen que trabajar de forma conjunta para fortalecer su poder y responder la respuesta. Así se construyó este grupo, pero es un grupo abierto, así que si quieren unirse hay una lista de correo a la que pueden acceder. También pueden ir a sus actividades, hay talleres y reuniones una vez al año, pueden asistir a esa reunión también. Por lo general hay algún tipo de respaldo financiero para asistir a estas reuniones. Así que por favor participen en las actividades del grupo de trabajo. Otro punto que me gustaría destacar es la red de jóvenes científicos. Y esta es la web de Pages. No voy a entrar en detalles sobre todas las actividades que están organizando, porque estaríamos 30 minutos haciendo eso. Están organizando estas actividades junto con INCWA y el taller de jóvenes científicos. Y la última reunión se hizo en Chile en noviembre sobre sistemas ambientales y sociales. ¿Por qué estamos aquí? Y por el programa de investigación de movilidad de fellowships, como mencionó Marcela. La idea es trabajar conjuntamente con una región más pequeña, subcontinental, y no a nivel internacional. Por lo trato, se trata de un primer paso de colaboración. Es una colaboración que ya existe, de hecho. Y la convocatoria para el próximo fellowship de movilidad se abre muy pronto. Así que presten atención, así no se les pasa la fecha. Para terminar, pueden unirse a Pages, pueden crearse un perfil en la base de datos para que puedan recibir información de forma habitual sobre qué estamos haciendo y qué sucede en Pages. Y por supuesto, también pueden explorar el sitio web. Bueno, dejo de compartir pantalla, entonces. Eugenia, te doy la palabra para la segunda parte del webinario. Muchas gracias. Gracias, Marifranz. Voy a cambiar al español. Bueno, para contar brevemente cómo es la estructura, vamos a estar con Juliana moderando este webinar. Me presento, mi nombre es Eugenia Ferrero. Yo soy investigadora adjunta en el IANIGLA, en CONICETA Argentina. Y yo trabajo en Dendrochronología, estudio anillos de crecimiento para estudiar ecología y reconstrucciones climáticas en bosques tropicales de América del Sur. Juliana es brasilera, ahora está trabajando como investigadora en la Universidad de Praga. Ella también trabaja con anillos de crecimiento y sedimentos lacustres para reconstruir variaciones ambientales en diferentes partes del mundo. Lo que vamos a hacer ahora con Juliana es que vamos a presentar tanto a Matías como a Mónica, que son los recipientes de las becas que han accedido a charlar con nosotros. Voy a presentar a Matías y van a tener cinco minutos para hablar de su beca y de los trabajos que han hecho. Luego a Mónica y luego vamos a pasar con los investigadores que amablemente han accedido a compartir con nosotros este espacio. Así que bueno, voy a presentar a Matías ahora. Matías Barencelli es doctor en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es investigador asistente en el INVIV, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba. Matías recibió la beca, esta de Pages y IAE en el año 2021 durante su estancia postdoc. Y bueno, a continuación nos va a contar, creo que vas a dar una presentación sobre tu experiencia. Así que adelante Matías. Muchas gracias María Eugenia. Hola a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, como decía María Eugenia, mi nombre es Matías, soy investigador asistente en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y les quiero contar un poco mi experiencia profesional y mi vínculo con el IAE y Pages cuando obtuve la beca. Mi investigación está centrada en los estudios filogeográficos. Nos encargamos de estudiar las relaciones genealógicas entre las poblaciones a lo largo del rango de distribución de una especie para ver los procesos que gobiernan esa distribución y principalmente utilizamos la diversidad genética entre y dentro de las poblaciones para llevar adelante esos estudios. Así, por ejemplo, durante mi doctorado estudié, me enfoqué principalmente en los cambios climáticos del pasado, los periodos glaciares del cuaternario en las regiones áridas de Argentina y Chile y estudié, por ejemplo, este arbustito montial chilense que crece en los desiertos costeros, donde al estudiar los patrones filogeográficos pude entender muchas cosas de esta especie, los linajes que existían, los niveles de biodiversidad genética que se observaban entre las poblaciones y esto con importantes implicancias para ver la relación que existe entre la magnitud del cambio climático y la respuesta de las especies a lo largo del rango de su distribución con implicancias importantes no solamente para la biogeografía y la evolución, sino también para otras áreas como la taxonomía y la conservación de la biodiversidad. Así, por ejemplo, más adelante en mi carrera, decidí llevar estos estudios filogeográficos a un nivel comparado y recientemente a lo largo de la estepa patagónica, que es otra área, área del cono sur, una extensa pradera de cojines que crece al sur de Argentina, compilamos todos los estudios filogeográficos que había en esa región para conocer los patrones de diversidad genética intraspecífica de las especies, pero sobre todo para vincularlo con la magnitud del cambio climático pasado y ver si eso nos daba una respuesta para entender cómo las especies pueden responder al cambio climático en curso. Brevemente, esta investigación nos permitió determinar áreas de alta diversidad genética que habían sido productos de zonas muy estables climáticamente y que hoy, por ejemplo, estaban en riesgo por el acelerado aspecto del cambio climático que estamos viviendo. Entonces, es este vínculo entre el cambio climático pasado y el encurso que me llevó a vincularme con el doctor Santiago Ramírez Barahona del Instituto de Biología del UNAM, a través de las becas de movilidad del IAI y de Peyes, para intentar llevar esto a un nivel global, intentar sintetizar mapas de biodiversidad a nivel genético, a nivel específico, a nivel filogenético, para tratar de entender cómo esos patrones globales de biodiversidad que hoy observamos están moldeados o pueden haber estado moldeados por el cambio climático pasado. Santiago es un macroecólogo, es muy joven, es un poco más grande que yo, pero muy brillante, entonces el vínculo con él ha sido y está siendo muy fructífero. Durante mi estancia en la Ciudad de México, trabajando con él, pudimos realizar trabajos bioinformáticos importantes para sintetizar a nivel global, que son estos mapas que les estoy mostrando, niveles de información de biodiversidad genética específica y sobre todo filogenética, los mapas de la derecha con los que estuvimos trabajando allá en la Ciudad de México, y actualmente seguimos colaborando para llevar esta investigación más adelante y entender, intentar cumplir el objetivo de cómo estos patrones globales pueden estar siendo moldeados, han sido moldeados por el cambio climático pasado. Así, estamos teniendo resultados muy interesantes, por ejemplo, que es la diversidad genética intraspecífica y no tanto la riqueza de especies o la diversidad filogenética, los niveles más afectados, por donde encontramos las mayores señales del cambio climático pasado, o, por ejemplo, que son principalmente las regiones áridas y tropicales donde esas señales principalmente más las podemos detectar a nivel espacial. A mí lo que me interesa resaltar de toda esta investigación que estoy llevando adelante con Santiago y con compañeras y compañeras del Instituto del INVIP, es el vínculo de capacidades diferentes en Latinoamérica. Santiago es un bioinformático, un macroecólogo que pudo canalizar a través de esta interacción de tres meses un montón de inquietudes y preguntas que, bueno, por limitaciones, por falta de conocimiento, yo no podía llevar adelante. Entonces, eso es lo que más rescato y, bueno, y todo el vínculo que se generó, que espero que en el futuro nos permita seguir haciendo más y nuevas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Hermosos los gráficos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mónica Vicente. Mónica, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, te presento. Mónica Vicente es ingeniera forestal en Bolivia, actualmente es docente de la Universidad Autónoma Gabriel Renner Moreno en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Mónica recibió esta beca en el año 2022, hizo su intercambio durante su maestría en gestión de recursos naturales también por la Universidad Estatal Mayor. Mónica, bueno, te escuchamos. Tenés cinco minutos para hablarnos de lo que haces y de lo que has hecho durante tu estadía con la beca. Bien, muy buenos días. Les voy a compartir la pantalla. Yo he realizado el intercambio el año pasado, desde marzo hasta mayo, y en el intercambio he realizado esta investigación que es del potencial dendrochronológico de una especie nativa de la zona de los bosques secos de Bolivia. Un poco para entrar en el contexto de cuál ha sido la importancia de la investigación en mi área, es que nosotros tenemos gran cantidad de bosques secos tropicales en Bolivia y son bosques muy frágiles porque tienen periodos marcados de sequía y además de eso nosotros tenemos altas tasas de deforestación proporcionadas por la política nacional que se centran precisamente en esta área de los bosques. Nosotros podemos recordarnos que el año 2019 vivimos una catástrofe donde se quemaron más de 5 millones de hectáreas aquí en Bolivia y el 60% correspondían a áreas boscosas. Más de 40 millones de árboles se han quemado y muchos de los árboles que se quemaron correspondían a individuos que son de la especie de Platinician ulei o Tarara colorada. Esta especie es una especie de alto valor económico que se exporta y está creciendo todo en toda esta parte de las tierras bajas de Bolivia. Bien, el objetivo de esta investigación era evaluar el potencial de endocrinológica de esta especie y las relaciones que tiene con el clima y el bosque seco tropical. Para ello se tenía que identificar las características anatómicas, desarrollar una cronología en base sobre el ancho de los anillos de crecimiento y también relacionar los patrones de crecimiento con los registros climáticos dominantes de la zona. Esta investigación se llevó a cabo en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, en la zona este, en el municipio de Concepción. Durante toda la, aparte de la colección de muestras que se ha realizado en el municipio de Concepción, durante todo el proceso metadológico, desde el acondicionamiento de la materia liñosa, la observación microscópica, el fechado visual, la medición del ancho de los anillos de crecimiento y todo el proceso de datos se ha realizado en los laboratorios del Yanigla, Mendoza, Argentina, bajo la supervisión del doctor Lidio López. Para ello, los resultados se han observado, primero que nada, la delimitación anatómica de los anillos de crecimiento de esta especie. Posteriormente, se ha obtenido lo que es la cronología con el índice del ancho de los anillos de crecimiento para un periodo de 1920 hasta el 2015. Se obtuvo una correlación de las series o de las mediciones de 0.30 y la señal poblacional expresada de 0.85 que nos indica que el número de muestras es adecuado y que además capturan una señal en común. Bien, en los gráficos se puede observar el número de muestras. Aquí en la parte sombreada podemos observar precisamente que el número de muestras se incrementa a partir de 1950. Entonces, existen pocos registros desde 1920. En cuanto a las relaciones que tiene esta especie con el clima y el crecimiento, se puede observar que tiene una correlación positiva con lo que es la precipitación, con las primeras lluvias que empiezan en octubre y pasa totalmente lo contrario con la temperatura. Existe una correlación negativa. Para finalizar ya con esta parte de los gráficos, podemos observar aquí el índice de crecimiento que es la línea verde y la temperatura con la línea roja. Podemos observar una correlación negativa de menos 0.25 y una positiva con la precipitación, donde se puede observar que esta especie responde muy bien en los patrones de crecimiento con las primeras lluvias con el periodo lluvioso de octubre a marzo. Bien, aquí tengo algunas imágenes de todas las actividades que se han desarrollado en el Yanigla. Son varias técnicas dentro cronológicas, tanto el procesamiento de datos, que lo he realizado ahí bajo la ayuda de Ricardo, de Mario Eugenia, de Lidio. Entonces, nosotros acá en Bolivia contamos con un laboratorio, con los equipos básicos, pero no existe un personal capacitado para que pueda realizar el manejo. Entonces, ahora, desde mi perspectiva como profesora, trato de replicar todo lo que he aprendido en Mendoza con los medios que tengo acá disponibles, con los estudiantes, para que así en la formación de los nuevos ingenieros forestales salgan con estas habilidades y estas técnicas dentro cronológicas. Muy aparte de ello, también he sociabilizado todas estas investigaciones y las que estamos haciendo, estamos coordinando nuevas investigaciones con Ricardo y con Lidio para generar mayor información, ya que uno de los grandes problemas que tiene Bolivia precisamente es la falta de motivación y para la investigación. Nosotros realizamos investigaciones muchas veces con nuestros propios recursos económicos y realizar la movilidad a Mendoza es realmente imposible costearnos esa. Y gracias a la beca he realizado todo este tipo de actividades que realmente me ayudan a replicar en mi universidad. Muchas gracias. Buenísima, Mónica. Muy completo. Si podés, eso. Bueno, gracias a Matías y a Mónica. Tenemos ahora unos minutos, creo, Juliana, no sé bien cuántos, donde podemos empezar a preguntar, digamos, el público presente puede hacer las preguntas que quieran para Matías y Mónica. Así que, bueno, está abierto, digamos, a la discusión. Mónica habló un poco de la ganancia, digamos, de lo que significó la beca para ella, para poder movilizarse. Me gustaría saber, Matías, también, qué es lo que pensás de la beca, digamos, qué es lo que te permitió hacer que de otra forma no lo podrías haber hecho, si nos podés contar un poquito más de la experiencia personal con esto. Totalmente. Sí, la experiencia, yo ya había estado en México, pero no había trabajado en el Instituto de Biología. En nuestro laboratorio nos enfocamos en el estudio intraspecífico, en el estudio de la diversidad dentro de las especies. El laboratorio del doctor Santiago Ramírez Barahora estudia principalmente relaciones entre las especies y ha desarrollado en los últimos años métodos de análisis de enormes bases de datos filogenéticas y espaciales que en nuestro laboratorio, desde lo conceptual y desde lo técnico, se nos dificultaba muchísimo el análisis y queríamos, como les mostré, hacer ese salto desde una región, como era el desierto Atacama, desde una especie, perdón, como era el desierto Atacama, a una región y de ahí tener a patrones globales. Entonces, el vínculo con Santiago fue abrirme esa posibilidad conceptual y luego técnica, analítica, de cómo poder hacerlo. Santiago me enseñó a manipular bases de datos enormes que yo, en general, lo hacía muy a mano, muy domésticamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, él tenía una base muy importante que me la brindó de manera muy bondadosa, muy tenuina. Nada, eso es lo que más me gustó y hemos generado un vínculo que creo que va a abrir muchas posibilidades de líneas de investigación a futuro. Y, bueno, obviamente que eso también lo has dicho un poco, digamos, pero claramente, digamos, estas becas te parecen que han sido útiles, digamos, para generar este intercambio, para la importancia de estar presencialmente en un laboratorio luego de la pandemia. Nosotros sabemos qué es lo que significa estar con personas que tienen el know-how, digamos, de las técnicas que estás haciendo y poder ir a visitarlos y que te den esa posibilidad es realmente invaluable, ¿no? Más que nada en un contexto en América del Sur, el Caribe, digamos, donde sabemos que a veces, la mayoría de las veces, es muy difícil acceder a financiamiento para hacer las investigaciones. Entonces, bueno, un poco sabemos, pero también eso, para que cuenten, igual Mónica, cómo los ayudó, digamos, esto para ir a otros laboratorios. Totalmente, sí, sí, en mi caso fue una oportunidad única, digamos, yo en general había recibido, sí, financiamiento desde mi país, pero este financiamiento internacional me permitió un vínculo de otra manera, ¿no? Y en cuestión a la cuestión de paleoclimática, que, bueno, hay varios laboratorios en Latinoamérica, que también es muy enriquecedor de eso. Digamos, las miradas que tenemos sobre cómo analizar, cómo han sido los efectos del clima pasado, sobre diferentes aspectos de la biodiversidad, eso también ha sido otra posibilidad que la beca me abrió, digamos, ver cómo algo que era cotidiano para mí, preguntarme sobre los cambios climáticos, bueno, ver cómo otro laboratorio lo enfocaba, qué otras implicancias le veía, y bueno, yo también poder dar mi mirada sobre eso, potencia un montón, digamos. Entonces, a mí lo que más me gustó de esta beca es que sea específica sobre este tema para una región, para vincular investigadores e investigadoras en esa línea. Eso creo que es sumamente invaluable. Perfecto, buenísima la aclaración. Y Mónica, bueno, vos sos de Bolivia, vos vivís allá. También contanos qué significó, digamos, la oportunidad de salir de Bolivia, de ir hacia otros laboratorios, digamos, cuáles son las capacidades que se te brindaron, digamos, que por ahí no tienen tanto en tu país. Sí, precisamente en el laboratorio nosotros tenemos los equipos básicos, pero no existe un personal capacitado para que pueda realizar el manejo y el manipuleo. Entonces, estaban ahí como que guardados, y ahora con esto, con esta beca, yo he tenido la oportunidad de fortalecer mis capacidades, aprender las técnicas de endocrinológicas y el proceso de datos, y con eso replicarlo con los estudiantes en medida de las posibilidades también, y así también formar una red de conocimientos, y cualquier duda que yo tengo, entonces puedo contactarme con Lidio, con vos, Mario Genia, para que me puedan ayudar y un poco asesorar con el tema de investigaciones. En cuanto a todo esto, la investigación, más le ponen importancia a lo que es el tema académico, pero la investigación está detrás, y ver la dinámica de cómo se maneja el laboratorio. He visto que tienen, por ejemplo, una carpintería pequeña, pero bien funcional. Nosotros tenemos una carpintería enorme, pero no es nada funcional. Entonces, esas cosas como que se van aprendiendo, las lecciones aprendidas que he tenido allá en Mendoza, trato de replicarlo en medida de mis posibilidades y en la situación en la que yo me encuentro como profesora. Y no agradecida por la oportunidad. Gracias. Genial. También, Juli, vos avísame, porque no sé bien el tiempo que tenemos para esta parte. Una de las cosas que nos resultaba por ahí interesante, Matías y Mónica, era, más allá de la cuestión académica, creemos que esta generación de redes y conocer personas también abre como otras oportunidades, como interpersonales. Entonces, saber de su experiencia eso, cómo los ha enriquecido ir hacia otro laboratorio u otro país. Si nos pueden contar un poquito. Muy bien. ¿En qué soy yo, Mónica? Sí. A mí es como que yo lo había contactado a Santiago ahí en plena pandemia, digamos, un poquito antes de que se abrieran las convocatorias para, bueno, para... Y habíamos tenido como un vínculo virtual, ¿no? Y el hecho de poder ir a estar allá, de hecho, en el marco de la beca, también participamos juntos del Congreso de Ecología Mexicano, se puede estar una semana, bueno, todos y todos sabemos lo que es un congreso, mucho conocimiento, mucha charla, mucha práctica, entonces, bueno, fue esa semana de estar ahí. Fue algo muy importante y es eso, a pesar de que, bueno, desde que he regresado hemos seguido con la inspiración adelante, algunas cuestiones por ahí se cumplen, otras no, vamos cambiando plazos, pero siento que eso, que el vínculo humano, que la relación tiene mucho potencial. En efecto, yo estoy, las herramientas que él me enseñó, como bien dice Mónica, ahí las estoy tratando de compartir con compañeras y compañeras dentro de mi laboratorio, con otros laboratorios de mi instituto, entonces, esa red de investigación basado en lo que aprendí allá, espero y creo que va a estar fundada en la relación humana de investigador e investigador que estamos generando, así que también eso es muy, muy importante. Genial. Fabriz, ¿querés hacer una pregunta? Gracias, sí, yo quiero preguntar a los dos, bueno, me imagino que ustedes en sus países también tienen organismos fundadores que tienen plata para becas, entonces, quería preguntar por qué ustedes eligieron de postular a esta beca y qué es lo que la hace diferente de lo que ustedes tienen acceso en sus organismos fundadores en su país, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué postular a esta beca y no lo que ustedes tienen a disposición? ¿Quieres responder vos, Mónica, que yo te respondí recién? Sí, claro, aquí en Bolivia realmente son muy pocas las fundaciones, recientemente ha habido una política donde se han salido muchas ONGs y muchas fundaciones han cerrado, pero hay algunas que financian netamente lo que es la investigación, ahora el tema de la formación de capacidad y habilidad y el apoyo a nuevos científicos es algo que le da un plus a la beca de Page para mí, entonces por eso es que yo he elegido eso y aparte de eso o es que tenía la intención de postular todo el tiempo a Page porque me permitía a pesar de que Argentina está muy cerca tiene personas con amplia trayectoria en todo lo que es la adentro y en Bolivia en todo Bolivia no existen esas personas con esas capacidades entonces nosotros por ejemplo la adentro cronología pero en todo Bolivia se carece de eso se carece de personas que tengan esas capacidades es más muchos de nosotros recurrimos precisamente a la colaboración con el CONICET y con el Llanigla porque ellos tienen bastante experiencia vienen a recolectar las muestras acá en nuestros bosques cosa que nosotros tenemos bastante limitado y por eso que para mí la beca ha sido un gran soporte para generar toda esa red de conocimientos y afianzarlo con todos los demás gracias espero haberlo respondido tengo un tiempo para responder yo en mi caso Fabriz tiene que ver con algo similar digamos si viene de Argentina el sistema de ciencia y técnica ofrece becas por ahí son becas más para que cubren solamente una parte que es la movilidad la beca de Lira y Pages permitía cubrir diferentes aspectos y bueno que Argentina se sumergió en un proceso macroeconómico muy complicado en los últimos años donde hace imposible incluso con algún tipo de financiamiento poder cubrir una estancia allá eso fue una motivación importante para mí que la beca permitía cubrir estadía pasada alimentación diferentes aspectos pero sobre todo a mí fue la temática específica como le decía María Eugenia recién eso me pareció que fue lo que más me motivó a vincularme a conocer el instituto y ver todo lo que hacía yo desconocía todo antes entonces que fuera tan específico para el cambio climático pasado fue una motivación muy importante eso para mí buenísimo tal vez podamos tomar un minutito más porque hay un par de preguntas este Romeo nos pregunta les pregunta digamos qué rubros se pueden pagar con esta beca bueno cuestiones más de logística y qué duración tuvieron las estancias tanto de Mónica como de Matías muy bien en mi caso fue de casi tres meses y estuvo muy bien fue de tres meses muy intenso el acudio que Santiago nos estuvo esperando ahí y la beca cubre todos los aspectos como decía el pasaje la estadía hay una cuota como para alimentación y para transporte y en general se hace un arreglo muy muy bueno digamos la asistencia que recibimos de Pages fue muy buena en cuanto a la organización el balance económico y todo eso eso son principalmente ¿y Mónica? Mónica ¿cuánto cuánto tiempo casi dos meses faltaba cuatro días para dos meses el año pasado y bueno me ha cubierto lo que es la alimentación el transporte interno también y y todo lo demás gastos incluso también el tema del seguro médico que ha sido muy importante porque también me enfermé ahí y también vivíamos en un contexto de la pandemia ¿no? Bueno pero algo que a mí me parece bastante remarcable es porque acá nosotros realizamos remisión de cuentas con los proyectos y nos piden un montón de evidencias de los gastos o sea desde facturas desde fotografías de todos de todos los gastos así súper detallados ¿no? Entonces algo que a mí me llamó la atención en Page es que no existe esa rigurosidad tan exigente de que me saque fotos cuando estoy haciendo un gasto o algo así ¿no? Entonces me parece bastante fantástica esa parte me da una libertad para realizar algunos gastos que por ahí no están escritos como en piedra todo el presupuesto ¿no es cierto? Entonces eso me me facilitó bastante y para mí ha sido bastante gratificante toparme con esta experiencia Sí, sí es cierto digamos que es como más flexible el tema de los gastos y eso te permite también abordar como más cuestiones La última pregunta es muy chiquitita que bueno Felipe Esmatos también es de Cuba que ha preguntado si la paleotempestología digamos nunca había escuchado es parte digamos de las líneas de investigación que financia Pages si quieren lo podemos hablar más hacia el final pero digamos las becas estas de movilidad de América del Sur y Caribe están enfocadas en las investigaciones paleoclimáticas del paseo y del presente o sea que si tu tema de investigación tiene que ver dentro de las de las líneas de investigación o de los estudios que se hacen dentro de Pages sobre todo de estudios de variabilidad climática se puede tranquilamente presentar digamos aplicar a estas becas siempre bueno recomendamos que se metan a la página de Pages que Marie France ha mostrado es súper completa tienen muchísima información para navegar por la página y ahí pueden ver digamos todas las líneas de investigación que se están haciendo no solamente en América del Sur sino en todo el mundo así que recomendamos que fuertemente que se fijen en la página y ahí puedan ver digamos que áreas pueden aplicar pero todo lo que tenga que ver con paleoclima es súper bienvenido bueno Juli querés entonces pasemos a los investigadores te dejo ahora a vos gracias Matías y gracias Mónica gracias Matías y Mónica fue muy bonita la experiencia que tuvieron y sí como también yo soy de Sudamérica tengo también la misma experiencia de que es difícil tener la beca y me encanta poder oír esa 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 experiencia que tuvieron porque me da ánimo entonces ahora vamos a escuchar de los investigadores de América del Sur que son representativos de diferentes ramas de investigación geoclimática y también de distintos países y que están involucrados con el PES y con el IAI también les informo que cada uno tendrá ocho minutos para exponer y después de las presentaciones abrimos la pregunta una vez más para los investigadores entonces el primero a exponer convido al doctor Cristiano Chiesi que es profesor asociado de la Escuela de Arte Ciencia de Humanidad de la Universidad de São Paulo Brasil Cristiano tiene experiencia en el área de geosciencias con énfasis en paleocenografía paleoliminología y cambio climático en especial en la región de la América del Sur y el Atlántico Sur hola a todos y todas es un placer para mí estar aquí y escuchar de estas excelentes experiencias de Matías y Mónica muchas gracias por la presentación Juliana espero que esté bien hablar en inglés porque quizás no no me entiendan mi español un poco rústico en una oración podría decir que este es un programa fantástico lo disfruté muchísimo cuando pages lo diseñó e implementó pero tengo mucho más para decir me gustaría decir en primer lugar que considero y creo que muchos colegas de la comunidad comparten esta opinión que los cambios globales implican un campo de investigación multidisciplinario y a medida que avanzamos a este tipo de campo disciplinario poder generar redes y trabajar con otros grupos constituye una ventaja porque así se pueden cubrir diferentes conocimientos específicos para que podamos llegar al mismo nivel de interdisciplinariedad en el mejor de los casos esto se puede hacer en un grupo pero por lo general trabajan varios grupos de forma conjunta y para poder compartir sus conocimientos específicos es lo primero que quería decir y creo que es fundamental los cambios globales pasados se centran en el tema multidisciplinario y también internacional entonces no existen límites o fronteras en los campos que investigamos los entornos que investigamos por ejemplo la circulación oceánica tampoco tiene fronteras por eso no tiene sentido limitar los cambios globales pasados a las limitaciones políticas nacionales así que ese es mi segundo punto el primer punto perdón el segundo punto es que América Latina y el Caribe los países de esta región ya tienen grupos de trabajo fantásticos diría que son excelentes en muchos y trabajan en torno a diversos temas de cambios globales pasados así que en diferentes países encontramos muchos laboratorios grupos de trabajo que se dedican específicamente a estudiar temas específicos de cambios globales pasados y hay estudios que ya están muy avanzados en ese sentido sin embargo hay un tema muy importante la movilidad dentro de estos grupos de trabajo constituye un cuello de botella histórico en los países específicamente en los países de América Latina y el Caribe es mucho más sencillo obtener fondos para ir a Europa a Estados Unidos Australia u otros países sin embargo resulta muy difícil encontrar programas de financiación específicos que brinden fondos para realizar experiencias de movilidad en la región por eso no se trata únicamente de que existan diferentes programas para financiar la movilidad sino que se trata más bien de que programas financian la movilidad en la región yo trabajo en Brasil y conozco muy bien el entorno brasileño para la financiación de ciencias no solo los proyectos sino también la movilidad y les puedo garantizar que es mucho más fácil encontrar o tener acceso a becas para viajar a Europa a Estados Unidos Canadá a Australia que para trabajar en otros países de Sudamérica o el Caribe y este es un punto muy importante por eso la movilidad y el intercambio de experiencias dentro de esta región está muy localizado históricamente hay pocos campos de la investigación de cambios globales pasados que pueden construir una comunidad a nivel continental pero en realidad la mayoría de los campos de investigación no lo han hecho y de hecho lo que vemos o lo que encontramos es cooperación más sólida dentro de grupos específicos de no sé América Latina y el Caribe también y con otros países de gran envergadura con respecto a su conocimiento científico o sea más con esos países que con los de la región por eso el programa de Pages y el IAI de cierta manera cubre este vacío y por lo tanto estos programas de financiación son muy bienvenidos hace ya dos años que funciona este programa como dijo Marcela y está entrando en su tercer año de funcionamiento espero que este programa de financiación pueda funcionar por un plazo prolongado para llegar para llegar a tener un efecto específico en la creación de redes en América Latina y el Caribe la comunidad necesita tiempo para poder conocer este programa de financiación y en segundo lugar para presentarse al mismo porque como se trata de un programa relativamente nuevo la comunidad y esto es lo que pienso yo al menos la comunidad necesita tiempo para conocerlo para aprender sobre el proceso de solicitud y para habituarse al programa entonces si el programa funciona durante un tiempo suficiente estoy seguro de que va a ser sumamente positivo para nuestra comunidad de cambios globales pasados como dije antes hay grupos excelentes en diferentes campos pero tenemos que conectar a la gente en América Latina y el Caribe pero no me malinterpreten al decir esto no estoy diciendo que no es importante enviar personas y traer personas de Asia Estados Unidos Canadá Australia Europa etcétera de América Latina y Caribe no esto es muy importante sin embargo también podemos aprender mucho y hacer un gran trabajo mismo dentro de la región y por supuesto es más económico y es probable que sea muy efectivo desde un punto de vista cultural también bueno eso es lo que quería decir por el momento muchas gracias porque si estábamos hablando el otro día y yo hablaré más en el fin de las presentaciones ahora le voy a invitar a ver doctor Francisco no lo siento doctor doctora doctora momento no está bien ahora voy a invitar a doctor Francisco William Cucuracruz Júnior profesor del Instituto de Geosciencia de la Universidad de São Paulo Brasil y el profesor trabaja en los estudios paleoclimáticos y paleoambientales basados en la geoquímica de espeleotemas de diferentes regiones brasileñas bienvenido Chico Bill hola Juliana hola a todos muy gran prazer estar hablando contigo acá voy intentar hablar en inglés porque también tengo un español un poco limitado para hablar más técnicamente y muchas gracias por la invitación es la primera vez que hablo acá en este tipo de organización de conferencia y tal es un prazer muy grande hablar contigo y también es un prazer también hacer una presentación de trabajo que hacemos acá en Brasil con los espeleotemas y también estamos ahora trabajando con los anillos de crecimiento estoy viendo aquí que muchos de los estudiantes trabajan en Conicete con Envenia con anillos de crecimiento y aquí tenemos un laboratorio también para análisis de isotópicas de anillos de crecimiento y voy a hablar sobre esto hoy también y también es muy importante continuar la 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 cuestión que Cristiano levantó sobre la oportunidad de tener estudiantes de Sudamérica en San Paulo específicamente en la Universidad de San Paulo voy a intentar hablar sobre esto ahora entonces tenemos muy poco tiempo ¿no? 8 minutos apenas ¿estás viendo la pantalla? Sí pero para ahora es blanco no sé si estás compartiendo algo o no en blanco la pantalla no sé si estás compartiendo o no sí ahora sí a ver ahora ahora ven la presentación muy bien aquí en San Paulo estoy coordinando un trabajo Chico podrías ampliar la presentación así vemos la pantalla completa gracias quizás estés compartiendo una pantalla diferente a ver si pudiéramos ver la presentación en pantalla completa gracias chico chico sí Quizás pudieras acercarte en la presentación PowerPoint para que la viéramos un poquito más grande. Creo que estás compartiendo diferentes pantallas. A ver si podemos solucionar. Están intentando compartir la pantalla completa. Quizás pueda convertir el formato del archivo. Quizás si simplemente activas el modo de presentación. Sí, parece que está en ese modo. Quizás si pudieras hacer clic en pantalla completa a la derecha. En la esquina de abajo dice aumentar el zoom. A ver si pudieras aumentar el zoom para que lo viéramos más grande. El zoom screen. Chico, no, se você for no PowerPoint, sabe onde você apertou para poder virar a apresentação? Do ladinho tem um negócio de colocar zoom. Ali do ladinho era só arrastar. Estou tentando aqui, Juliana. Estou começando tudo de novo. Do PowerPoint, né? Mas acho que estou atrasando muito todo mundo. Então, acho que podemos enviá-nos a apresentação, se me puder enviá-nos a apresentação, se me puder mandar por mail e eu posso passar a apresentação. Eu vou dar a palavra a Catalina primeiro e depois volvemos contigo, te parece? Ok. Agora eu vou apresentar a Catalina. A doutora Catalina González Arango é professora associada do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Los Andes, em Colômbia. E sua investigação busca compreender a história paleocológica e paleoclimática a longo prazo dos ecossistemas tropicales do norte da América do Sul como resultado da interação entre as sociedades humanas, os mudanços climáticos e os processos biogeográficos e geológicos. Catalina, estás aqui? Se não está, Catalina, tentamos Claudio. Claudio está listo? Se pode apresentar agora. Eu estou listo também. Perdão, estava tratando de... Eu ia para um café. Não, 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 não. Eu sou uma estudante muito jovem, inclusive de pregrado, depois de maestria e depois de doctorado. E depois, como uma científica mais estabelecida. Incluso estou muito feliz de compartilhar aqui o espaço com Chico, com Cristiano, com Claudio, que são colegas, digamos, que temos ido crescendo juntos em todo este processo. E é uma demonstração clara de que as redes são necessárias, são funcionales e que é muito, muito importante apoiar estas iniciativas de IAE e PAGES. Eu dirijo um laboratório de palinologia tropical e paleocologia na Universidade dos Andes, em Colômbia. Hace por menos 13 anos, e é um grupo relativamente pequeno, mas muito activo e muito multidisciplinar. Eu queria compartilhar com vocês, cortamente, a página web de meu laboratório. Não sei se estão vendo. Onde, pois, temos várias... Digamos, estes são como os sitios onde temos feito... Este é o Norte de Sudamérica, este é a Colômbia. E cada um de estes sitios, pois, é como um sítio de estudo onde temos trabalhado distintos métodos, distintas técnicas, não somente polen, mas também charcoal, geoquímica, maderas fósiles, volvendo ao tema de que as maderas são cada vez mais importantes em Sudamérica por o potencial. E temos, pois, várias líneas de investigação, umas em paleoambientes e paleoclimas, e ecologia histórica, onde trabalhamos mais, junto com os arqueólogos, tratando de vincular escalas paleo em sistemas recentes. E temos, pois, minha passão dos últimos anos foi trabalhar em sistemas geológicamente muito dinâmicos, como são os volcanoes, e trabalhar fortemente com... com ecologia e paleoecologia em zonas volcânicas e todo, digamos, o vínculo que há entre clima, geologia, biodiversidade. E, recentemente, isto já é bastante íntimo, reciente, mas que resultou ser um bom experimento de tratar de vincular outras disciplinas, outros saberes, outras técnicas para comunicar a ciência que fazemos, especificamente, trabalhando o vínculo entre arte e ciência, como uns diálogos muito nutritivos para enriquecer também, digamos, a transmissão do conhecimento científico para a sociedade civil, para as comunidades. Traia, então, uma corta apresentação, em que eu queria resaltar como a potência e as oportunidades que vejo nestes esquemas de financiación. Claramente, o mundo está movendo a que não somente somos expertos, digámoslo assim, expertos que guiamos ou entrenamos a os menos expertos, sino a os estudiantes em formação, sino que cada vez o mundo se move mais hacia a colaboração entre pares. Então, esta é uma oportunidade maravilhosa de que estudiantes se entrenen com estudiantes e que formalicen, digamos, estas redes que os vão acompanhar durante toda a vida profissional. Como o dijo Cristiano, estamos em umas disciplinas completamente multidisciplinares, interdisciplinares, em uns problemas transversais, e isso implica que é muito necessário estar conectados. E por isso, esses estudos integrativos que implicam muitos sitios, muitas edades, muitas técnicas, precisam encontros, e por isso, há uma grande oportunidade de trabalhar com esse tipo de esquemas de financiamento, obviamente, em Latinoamérica há uns laboratórios excelentes, não tem que ir a Europa, não tem que ir a Estados Unidos, em Brasil, em Argentina, em México, há excelentes, digamos, facilidades técnicas, muito mais fácil, muitas vezes, de transportar muestras, com os exemplos concretos de minha vida profissional, os micro CT scans, os XRFs, os FTIRs para charcoal, isotope slabs, ECPMS, microscopy, etc. Todos esses laboratórios existen em Latinoamérica e é muito mais fácil usá-los se os temos perto. Também, para certos proxys, como polen, que é o que eu faço, fitolitos ou maderas, as coleções de referência são extremamente importantes e muitas vezes necessitamos coleções de referência locales. Então, é muito interessante pensar em enriquecer e visitar essas coleções de referência. Sabemos que dentro de nossos programas graduados temos, às vezes, a obrigação de sair por um semestre e, nesses programas graduados, então, esta beca entraria, digamos, a enriquecer os programas graduados que já existen e os volvemos mais sólidos. O hecho de que tengamos compartamos digamos, idiomas ou lenguagens similares e culturas similares en Latinoamérica e o Caribe faz que seja muito mais fácil a integração cultural e realmente absorber digamos, de maneira como muito real e em muito curto tempo fazer uso da experiência internacional. Isso é algo que facilita muitas vezes em estanças tão cortas se você vai estar não sei, apenas um mês nos Estados Unidos se gasta o mês entero tratando de entender o idioma. Então, na Latinoamérica isso é muito mais fácil, fluye naturalmente e se torna uma experiência enriquecedora desde o dia 1. E, não podemos deixar de lado que temos que temos uns desafios digamos, na crise do cambio global onde a América é central nas discussões e muitas vezes necessitamos pensar se o problema local, mas as soluções devem ser plantadas desde as regiones, desde as situações regionales e locais. Então, isso implica pensarse desde a região e para isso estes esquemas de financiación são supremamente importantes. Temos que começar a vincular Paleo, como serve para, não sei, para todas as soluções de manejo que estamos pensando de restauración, estamos na década da restauração dos ecossistemas, como vamos a conservar e Paleo é uma oportunidade única para nossas disciplinas de realmente vincular com problemas de primeiríssimo ordem a nível mundial e algo que não quero deixar de dizer é que nossa principal riqueza na América eu diria que está na biodiversidade e na gente, certo? E que temos que realmente reforçar isso e que temos acesso aos sitios de muestreo, o que estava falando Mónica hace um momento em seu exemplo dos bosques secos, nossos ecossistemas, ir ao campo, monitorar os sistemas é uma riqueza incrível que muitas vezes não vamos ter se vamos por fora de Latinoamérica. Então, essas são grandes oportunidades, mas, como já mencionaram, algumas situações particulares, a financiação em Latinoamérica é super difícil, cada vez mais difícil, com crises financeiras muito grandes, onde, inclusive, os laboratórios já estabelecidos, os professores, nós temos dificuldades de financiación, temos dificuldades de ir a visitar, eu, há três anos, quero ir a visitar a Chico e não posso, porque realmente não há dinheiro disponível. então, de pronto, pensar em extender a financiação, não somente para estudantes de PHD e postdocs, mas, nos nossos países, os estudantes de pregrado, os estudantes de maestria, também, fazem ciência, também, seria muito bom dar-lhes oportunidades de mobilidade, e, digamos, aos professores, também nos serviria uns pequenos grants para iniciar as colaborações, e que mais estudantes possam compartilhar e usar, depois, no futuro, essas oportunidades. Cada vez temos menos estudantes que querem estudar em ciência, que querem dedicar-se à academia, cada vez é mais difícil atraerlos, então, como fazemos atractivo a ciência, as paleociencias, para que podamos ter como a dinâmica e que nossos laboratórios não se moram como por falta de interesse, e, obviamente, temos nos, em Latinoamérica, uns grandes gaps e uma heterogeneidade grandíssima em gênero, em idiomas, em grupos minoritários, acesso a recursos, então, este tipo de financiaciónes ajudam a cerrar esses gaps, mas temos como que incluirlo também como para ajudar realmente a que esses gaps se cairen. Então, bueno, aí havia como umas propostas de como que mais podemos financiar com esses esquemas, podemos deixar para uma discussão no final, de que não sejam apenas esquemas de 1-1, de financiar um estudante para que se mova a um laboratório, sino uns esquemas que incluem como como projetos mais colaborativos ou de mais pessoas ou espacios de educación, bueno, depois podemos falar, mas isso era basicamente o que traía para compartilhar. Muito obrigada, Catalina, se isso durante a discussão vai ser muito importante e depois vou pedir para compartilhar uma vez mais essa diapositiva. Bom, agora eu tenho a apresentação de Chico, Chico está, sei, onde está? Não, talvez le passo algo, oh, sim, le passo algo com a internet, eu quero, eu quero, então eu vou passar a palavra para Claudio, Claudio Latorre é professor do Departamento de Ecologia da Pontificia Universidade Católica de Chile, Claudio está interessado em compreender a complexa relação a largo plazo entre o clima, a vegetação, a história em ambientes áridos e semiáridos. Bien, muitas gracias Juliana e agradeço também a la invitação por parte de IE Pages para participar neste webinar, para mim é um prazer estar aqui. Não sei se vêem a minha pantalla. Sim, a ver, perfecto. Perfecto, já. Bom, eu queria contarles um pouco de o que hemos estado fazendo nos últimos anos e um pouco e um pouco do esforço do Laboratório para a Ecologia e para o Ambiente que eu dirijo na Universidade Católica de Chile. E, e, a mais, sou o diretor de uma faculdade que temos aqui dentro da Universidade que se chama Laboratório de Biogeoquímica e Isotopostables Aplicado, que, basicamente, digamos, presta serviços a toda a comunidade científica para fazer os análises que eles requerem em quanto a composição de nutrientes e de Isotopostables em sistemas ecológicos. Ok, brevemente, les cuento que o Laboratório de Paleocologia e Paleoambiente é um laboratório interdisciplinário, como já muitos de meus colegas han recalcado. A natureza, certo, de trabalhar em paleoclimateologia e paleocologia é, por definição, interdisciplinaria. E, um dos nossos enfoques mais específicos do nosso laboratório está bem dirigido a entender a evolução climática e ecológica dos ambientes ários, dos ecossistemas ários e semiários, e como estes cambios se han impactado a associação humana, a associação humana, certo, desde a última época que a gente está presente. Então, este aqui mostro na lista um pouco de alguns projetos que temos vigentes no laboratório. Uno dos que, uno dos esforços que hemos estado desenvolvendo nos últimos 8 anos, é fundamentalmente por o Estado de Chile a través do programa de Fundesit, é entender certo, cambios ambientais e ocupação prehistórica na costa do país. Estamos utilizando, como mostra a foto, certo, estes depósitos chamados conchales. Os conchales arqueológicos son uma fuente enorme de material cultural e servem muito para entender a história da ocupação prehistórica da costa, mas também de maneira super aproveitada são uma fuente enorme de riqueza ambiental, porque basicamente é a interface entre a explotação humana de recursos que a sua vez dependem em grande medida de variabilidades ecológicas e de cambio climático no passado. Então, é como uma interface entre paleoecologia e paleocenografia e o que estamos fazendo agora. E uma das coisas que nós estamos fazendo, por exemplo, é entender variación no efecto de resesvorio utilizando estes conchales arqueológicos para entender cambios de surgencia asociados, por exemplo, a composição de cambios isotópicos sobre todo de nitrógeno para entender a intensidade da surgencia no passado e isso, a sua vez, asociado com o material presente no conchal como, por exemplo, a diversidade de mulusque que contiene os patrones culturais que se vão apresentando, a tecnologia que se vai desenvolvendo e como está tudo asociado com a estabilidade ambiental que basicamente abarca casi todos os océanos e, bueno, como é o desierto Atacama, está increíblemente bem conservado todo este material. Outro proiecto que estamos desenvolvendo tem que ver com a paleocologia e a variabilidade climática da parte rural que é um sector, um bosque endêmico de Tamarugo, de Prosopo e Tamarugo que se encontra no norte de Chile. Esta cuenca em respeito ao océano de Ardío foi muitíssimo mais diversa, certo? Tinha um ecossistema muito mais complexo, produto fundamentalmente de uma maior descarga de águas lluvias e de recarga de acuíferos e, portanto, sostuvo um ecossistema particularmente diverso de megafauna, de humanos e de flora ao final do pleito do océano e do começo do océano. Um projeto que estamos desenvolvendo de maneira muito activo na actualidade, certo? Tinha que ver mais bem com o cambio climático actual, o impacto das megasequias no andes de Chile. Isso tem que ver com entender os mecanismos que estão detrás da variabilidade mental sobre todo enfocado nas últimas décadas, mas também como se compara nas últimas décadas de variabilidade climática e sobre todo o que nós nos chamamos a megasequia com respeito a variabilidade ambiental passada, por exemplo, no último milenio, no último dos milenio, utilizando registros de estes lagos altos. Um projeto novo, certo? Que acaba de ser financiado e eu encontro que, não sei como o financiaron porque é o que chamamos en Chile um piscinazo, é tratar de entender, certo? Como se comporta a niebla no passado. A niebla, certo? Tinha um componente atmosférico de gran escala e o que nós vamos a tentar com este projeto é desenvolver um registro de palestina utilizando uma planta epifítica da costa do deserto Atacama como um indicador, como um biosensor, um bioproxi, certo? De a variabilidade da niebla no passado e, em particular, porque atualmente há muito interesse em entender as flutuções da niebla e, incluso, como potencial recurso de uma fuente de água fresca, certo? Especialmente enfocado em pequenas comunidades costeras ao longo da costa. E, finalmente, certo? Estamos em um grande com muitos colegas, certo? De diferentes partes do mundo que tem que ver com a diversidade e variabilidade, certo? E mecanismos de adaptación da flor de Atacama. Então, isso tem que ir mais bem com um aspecto e eu vou mostrar alguns resultados de isso a continuación. Actualmente, também estamos implementando na católica, certo? Um laboratório de paleoginômica e paleometebolômica e, já vos vou contar que o impacto de paleometría vai ter mais isso, certo? Para potenciales colaboradores. Estos son solamente alguns exemplos que eu trago a colación de lo que hemos estado fazendo no laboratório, certo? Este é um estudio que nós utilizamos os chamados palmadrigueras de roedores que são nidos basicamente de roedores que se formam no desierto e que permite reconstruir a variabilidade ecológica em ambientes arios com muita precisão. Este estudio em particular utilizou algo que está muito abundante de madrigueras que são as S de os roedores para reconstruir o tamanho corporal de os mesmos. Então, o tamanho corporal de roedores sabemos que responde muito bem. Neste caso podem ver a precipitação e está a correlação com a precipitação anual e basicamente utilizamos o tamanho de as S para reconstruir a paleoprecipitação nos últimos 14, 16 mil anos em uma zona do desierto Atacama Central que é a que se encontra cá. Então, este estudio foi encabezado por um estudante doctorado que terminou recentemente Francisco González aqui tentando captar un agrocoma que nunca O outro estúdio que lhe teria a colación son toda uma série de estudios encabezados por a doctora Francisca Díaz onde hemos estado utilizando paleogenômica para en evidencias de pala madriguera para estudiar toda a composição florística do passado e comparar essa composição florística com, por exemplo, os métodos mais tradicionais como o análise de macrorresto ou o análise de polen de estas palas madrigueras. Então, uma das coisas que mostrou é que efetivamente o método funciona muito bem neste caso baseado basicamente em DNA barcoding de certo exemplar de plantas que se encontram no desierto e comparar isso com a composição atual das plantas. Então, nesse caso nós nos vamos demonstrar em múltiples escalas temporais como o o cambio climático afecta a flora tacameña e, em particular, uma das coisas bem interessantes é que, salvo os cambios climáticos mais grandes que ocorrem no final do aspecto seno, esta flora é bastante resiliente a cambios climáticos que ocorrer fundamentalmente dentro do océano. Destaco este estudio de paleo ADN porque realmente el paleo ADN no solamente sirve para replicar todo lo que nosotros ya sabemos con registros paleo ecológicos mais tradicionales ou ampliar la quantidade de información que vamos ter, por exemplo, a flora, sino que sirve para explorar fronteras totalmente nuevas en la paleo ecológica que tem que ver por exemplo con la composição de carga parasitaria por exemplo que está presente e como se vai cambiando con o cambio climático e também la carga de fitopatógenos de hongos que están presentes cosas que uno nunca puede ver con herramientas paleoecológicas tradicionales es decir que es una verdadera herramienta que nos sirve para comprender el cambio ecosistémico pasado de manera más completa que simplemente estar mirando pobre no estar mirando síntomas correctos o mirando esos estados quería terminar nomás esta presentación con yo concuerdo completamente con lo que dijo Catalina yo creo que la presentación de ella fue mucho más completa en ese sentido de punto de oportunidades de colaboración y de problemas y desafíos que nosotros tenemos como científicos latinoamericanos en avanzar la ciencia de la ciencia paleo hacia el futuro yo creo que el problema del desafío de financiamiento es algo fundamental y buscar colaboraciones y nuevas oportunidades de financiamiento son claves porque yo veo tal cual como dice Catalina la fuente de financiamiento en cada uno de nuestros países efectivamente se han achicado y se han achicado de manera considerable a pesar de todas las promesas de políticas de que este financiamiento tiene que comentar porque es la base del desarrollo de la nación y bla 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 pero de ahí esa cosa se concreta parece que falta mucho estos son solamente algunos ejemplos de colaboración que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio actualmente estamos desarrollando proyectos de cambio ecológico con la universidad de Purdue en Estados Unidos tras del proyecto NSF también llevamos a cabo adelante una colaboración de largo plazo con España tras del Ministerio de Competitividad y de Economía a través del programa del Link Global para desarrollar registro de cambio ambiental en la zona central de Chile a través del registro lacustre el laboratorio también es parte de un esfuerzo de un Working Group de Pages entonces para que ustedes vean que esto de armar Working Groups de Pages también es una herramienta bastante importante que tienen que aprovechar en estas colaboraciones el Working Group nuestro es el People 3000 o People 3K que básicamente busca entender cuáles son los forzamientos ambientales detrás del pobleamiento humano del planeta en los últimos 3000 años entonces es un grupo colaborativo internacional con participantes de todo el mundo que está trabajando ahí viendo cambios paleodemográficos cómo se asocian a cambios paladamentales entonces yo obviamente desde mi punto de vista las colaboraciones que más me más me interesarían desarrollar dentro del marco del IAI y de Pages es desarrollar más en nuestro entendimiento mejorar nuestro entendimiento de la evolución reciente del pasado reciente especialmente durante el pleito seno de los ecosistemas aéreos de Latinoamérica entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer obviamente implica que tengamos que colaborar ciertamente diferentes laboratorios y como decía Catalina no solamente de uno a uno sino que armar una red de interacción Pages hizo una cosa muy buena hace ya casi 10 años que era el Low Thread que tuvo reuniones latinoamericanas esas reuniones de Low Thread que básicamente son de la iniciativa de P2K de P2K eran reuniones muy buenas porque son reuniones enfocadas a juntar investigadores latinoamericanos que estamos trabajando en las ciencias paleo entonces con una especie como de Open Science Meeting de Pages pero enfocado a nivel sudamericano y latinoamericano en general y ese tipo de cosas yo creo que sería muy buena que se lograron desarrollar a partir por ejemplo de esta colaboración de Intel y ahí Pages que lo encuentro muy buena entonces pero además yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad de colaboración para desarrollar nuevas redes que digamos que nos permitan obtener digamos el financiamiento y expertise como por ejemplo el intercambio una base de datos por ejemplo que tiene que ver con los core facilities que nosotros tenemos en Latinoamérica por ejemplo donde están los laboratorios isotópicos donde están los laboratorios de datación de radicarbono donde están todas las cosas básicas que todos nosotros ocupamos de alguna manera a otra y que nos permitirían avanzar en nuestros proyectos científicos de manera colaborativa eso muchas gracias muchísimas gracias Claudia yo creo ahora que Chico está listo sí está ok yo voy compartir mi pantalla sí a ver no ok ¿puedes ver mi pantalla o no? yo la veo sí ok perfecto ¿puedo empezar Chico? ¿cuándo quise que pase para empezar? estábamos gracias Juliana Juliana ¿no? brasileira entonces creo que voy a hablar inglés desculpa entonces acá en Brasil tenemos un network of researchers en Brasil tenemos una red de investigadores este proyecto es un proyecto financiado durante cinco años en FAPESPE de Brasil y la NSF y también tenemos diferentes colaboraciones de otras instituciones entonces entonces tenemos que trabajar con otros grupos profesores e instituciones para poder recabar los datos para la investigación aquí en San Pablo aquí en San Pablo el laboratorio y tenemos diferentes locales para poder procesar muestras y pudimos analizar diferentes muestras de anillos de crecimiento de árboles y también se pueden analizar muestras de materia orgánica nitrógeno sulfuro y otros elementos en diferentes muestras y en esta colaboración trabajamos por ejemplo con el profesor Mario Tomasielo Gregorio Secantini y Marco Cese del departamento de química y que tiene equipamiento de láser que podemos utilizar para trabajar con la madera y también otras muestras y también con Nicolás Strikis y otras personas del laboratorio hemos trabajado y estamos estudiando los isótopos estables también trabajamos con modeladores en Brasil como Gival Sampaio y también de otras instituciones alrededor del mundo la próxima Juliana como verán aquí tenemos una gran cantidad de estudiantes algunos son de otros países en América del Sur por ejemplo estudiantes de Podoscorado como Verónica Aymil de Colombia también tenemos a Ángela Pueblo de Perú y Melissa Medina de Colombia y trabaja con varios laboratorios tenemos entonces esta posibilidad de brindar becas brasileñas para estudiantes extranjeros desafortunadamente no tenemos dinero aquí en Brasil en FAPESPE para invitar a estudiantes de otros laboratorios de América del Sur Argentina Chile Perú Ecuador Colombia para que vengan aquí y estudien con nosotros por eso este tipo de becas que ofrece el IAI son muy importantes para que podamos tener esta red no solamente de investigadores sino también de estudiantes sobre todo estudiantes de posgrado la próxima si todos los estudiantes que están aquí que son 40 personas y que participan en estos proyectos han trabajado con becas brasileñas por lo general han trabajado con FAPESPE que es la fundación del estado de San Pablo para estos fondos entonces son becas financiadas por FAPESPE pero también hay otras becas que brinda el gobierno la próxima por favor la próxima que se puede hacer aquí tenemos programas de monitoreo por ejemplo establecer una estación para medir la composición de los anillos también la composición isotópica de las cuevas de agua y esto puede ser útil para las personas que están realizando estudios sobre la estabilidad isotópica de los anillos de los árboles y este tipo de proceso ahora podemos hacer estos trabajos de celulosa y de isotopos y tenemos también la ayuda de otras instituciones los docentes envían sus estudiantes aquí pero la mayoría de los estudiantes son brasileños por eso tenemos que traer a aquellos estudiantes que estén interesados en venir a Brasil nuestro principal objetivo es trabajar en estos registros de espeleoternos y tenemos información de alta resolución pero bueno también podemos estudiar los 600 mil años anteriores la idea es reconstruir el hidroclima de las Américas a escala continental y también trabajamos con palos de sonógrafos por ejemplo el profesor Cristiano Kiesig y trabajamos conjuntamente y abonamos diferentes tipos de registros según las escalas y todo esto también podría con esto podemos estudiar los anillos también la próxima Juliana por favor esta es una imagen de la Universidad de San Pablo que es una de las más prestigiosas en América Latina y una de las de mayor tamaño en Brasil FAPESP es como una isla en Brasil porque la mayoría de los fondos vienen del estado de San Pablo y no del gobierno federal y esto hace que nuestras instalaciones puedan estar puedan tener el equipamiento necesario sobre todo si las comparamos con otros laboratorios esta es una imagen de nuestro instituto de geosciencias donde trabajo yo soy docente estas son nuestras instalaciones a la derecha verán las facilidades con un laboratorio totalmente equipado con diversos equipos que trabajan con agua también celulosa entre otros lo que hacemos es extraer la celulosa de los anillos de los árboles y se estudia todo esto en el laboratorio para detectar oxígeno y carbono brasil es un país con muchas cuevas hermosas hay cuevas en brasil y también en américa del sur países como perú colombia venezuela estos países tienen muchas cuevas entonces si hay docentes o estudiantes que estén interesados en comenzar a trabajar en esta disciplina con los y en estas cuevas en sus países por supuesto quedamos abiertos a trabajar de forma conjunta un minuto estos son los tres sitios donde hemos trabajado en el tema del estudio de los anillos de los árboles estos son ejemplos de registros puede comparar los registros de brasil y sudamérica con otros registros en asia por ejemplo los chinos pudieron reconstruir las últimas seis integraciones glaciales y están haciendo ahora actualmente lo mismo en sudamérica usando spilotems espeleotemas pero también tienes ejemplos que van a la última mil los últimos mil años el último milenio con resolución y algunos de estos registros de brasil central muestran una tendencia que se parece la tendencia del calentamiento global la próxima y esto en el valle del perú azul está afectado impactado por múltiples sequías de múltiples décadas que tienen el impacto del calentamiento global porque el calentamiento aquí está por encima del promedio mundial y se puede encontrar esto también en los pilotemas y estos son los registros que muestran que los ríos están perdiendo la recarga en las últimas dos o tres décadas y aquí ustedes ven los registros que muestran que esta sequía en el centro de brasil no tiene precedente en los últimos mil años pueden ver que basado en los elementos traza en la próxima esto es solo para mostrar que tenemos los primeros papers que aparecieron en la literatura con los datos de los tres Rodríguez Ortega es peruano y todo el análisis en su laboratorio esos resultados ahora están disponibles en buenos papers en la literatura y también es interesante haciendo las actividades de extensión sé que hay personas que están interesadas en mostrar cómo funciona la ciencia a las personas en los diferentes sitios y también es una gran parte importante de exhibiciones permanentes en algunos parques nacionales en Brasil tratando de hacer esta conexión entre la ciencia la universidad y las personas los habitantes locales también hay una sala para personas que quieren hacer extensión aquí en Brasil la próxima Juliana bueno muchas gracias por esta oportunidad de trabajar de hablar de nuestro trabajo gracias a todos no en inglés en español gracias a todos por las presentaciones ahora podemos abrir espacio para preguntas tenemos algunas en el chat pero primero yo voy a hacer una 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 exposición porque yo hace un rato estaba hablando con unos compañeros investigadores de Sudamérica y eso que nosotros hicieron sobre sobre la colaboración entre Sudamérica entre los laboratorios fue muy discutido entonces eso que estamos hablando de tener la la colaboración entre Sudamérica a ver ese ese intercambio de estudiantes entre la Sudamérica es muchísimo importante porque hay la cosa por ejemplo de los gastos los gastos son menores pero también si pensamos por ejemplo en impacto del CO2 por ejemplo también es menor otra cosa también que pasa que nosotros aquí no tenemos que si tenemos la Sudamérica no tenemos que viajar necesariamente para Europa o para Estados Unidos podemos quedar en el continente haciendo ese intercambio no solo de estudiantes pero también enviando las muestras para ser analizadas en los laboratorios que aquí tuvimos algunos ejemplos por ejemplo el laboratorio del doctor Claudio el laboratorio que es enseñado Chico Pío por ejemplo entonces esa colaboración y esa oportunidad que la beca de PJC nos da es muy importante hacer más fuerte estos enlaces entre las instituciones yo como estudiante de Brasil ahora estoy en Praga pero cuando tuve la oportunidad en Brasil de hacer un intercambio fuera todos o casi todos o la mayoría eran para Europa pero pero a lo mejor nosotros sabemos en Sudamérica cuáles son los mejores métodos que funcionan para nuestros ecosistemas y la Sudamérica no solo es compleja con la cultura las personas países pero también en cuestión de los de los forzantes climáticos por ejemplo tenemos la monción tenemos los huéspedes tenemos la ITCC tenemos los centros de alta presión tenemos resurgencia entonces el niño la niña amo tenemos un montón de cosas tan complejos que podríamos quedar solo entre nosotros claro no cerrando para el mundo pero podemos refuerzar eso entonces la esa esa no es una pregunta pero una cosa que yo sentí y vuestras palabras y también yo había sentido yo estaba pensando también estábamos hablando de eso incluso con marifranza lo mejor piensan en hacer como una red de colaboración entre laboratorios podríamos hacer como poner una lista o que sea diciendo mi laboratorio tiene mi facilidad tiene ese equipamiento podemos hacer estos análisis y hacer o hacemos ese tipo de investigación y hacer ese cambio como un database para que todos podríamos acceder y tener esa información entonces la primera pregunta que puedo hacer para todos los exponentes de ese bloque es como ese tipo de beca ayuda entonces a construir esa comunidad eso que estamos hablando de la colaboración y para la creación del network de redes ¿qué es? Cristiano ok voy a intentar en español y si no me entienden por favor que digan algo bueno las 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 networks son 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 un resultado natural de esta beca no hay duda ¿no? porque si enviamos un estudiante por un mes dos meses tres meses a un laboratorio vicino es natural es natural que que los networks vaya a establecerse es muy efectivo además es extremamente efectivo las barreras culturales son no son tan grandes como enviarlo a un país con una lengua distinta con un aspectos culturales distintos y y además es uno de los objetivos del programa así que no hay duda que es extremamente efectivo eh es un resultado esperado de este programa sí exacto y el próximo tópico que yo quería hablar creo que ya empezamos a hablar porque por ejemplo la próxima pregunta era debe tenderse el programa de becas y eso por ejemplo Cristiano ya dijo en su presentación que sí es una cosa que es extremadamente necesario para que tengamos impacto a largo plazo además de eso también pensamos en qué más podemos implementar en el programa yo pensé por ejemplo en una pregunta si tuvieras una varita mágica y pudieras usarla para crear un programa en que no tenga que pensar en límites de presupuesto por ejemplo qué crearías y yo creo que podemos empezar la discusión con la diapositiva que Catalina tenía la final si puedes compartir otra vez por favor esto no fue pensado como varita mágica un poco más con límites pero 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 pues son como para comenzar yo pensaría que si yo tuviera todos los recursos y toda no tuviera como límites creo que la experiencia vivencial en campo es súper importante y que las redes realmente se fortalecen mucho de la posibilidad de compartir unos días juntos alrededor de un problema cierto poner un grupo de personas de disciplinas diversas a compartir en un mismo espacio generalmente en campo pensando en una pregunta eso me parece que resulta supremamente efectivo y como que se queda como anclado en la estructura de las personas por mucho tiempo entonces yo pensaría en no sé si cursos no sé si como la escuela ahora estaba hablando con Iván por el chat de la escuela de Urbino de paleoclima pero un tipo como de experiencial donde podamos visitar distintas regiones de Latinoamérica donde podamos conocer los laboratorios pero no porque obviamente los fondos son limitados no nos alcanza para mover a todo el mundo pero como decía Claudio esas reuniones de Lotred fueron súper importantes y le dieron un gran empuje a la comunidad de Latinoamérica y el Caribe entonces retomar actividades de más personas más laboratorios alrededor de problemas comunes me parece que es una buena estrategia Cristiano ¿quieres comentar sobre eso? Ah sí ¿Puedo hacer un comentario también de eso por favor Ah bueno vale Sí creo que necesitamos conocer las pesquisas más a fondo que están siendo hechas en Bolivia en Colombia en Argentina y de todas las maneras estas conferencias de que Catalina habla es muy muy importante porque podemos como mapear una forma de ayudar ayudar a los estudiantes no solamente de de graduación pero pregrados también y sería una iniciativa muy buena juntamente con la extensión de las becas porque las becas como había intentado hablar son muy importantes para la movilidad de los estudiantes desde su país de origen hasta laboratorios en otros países como Brasil o Argentina o Chile o mismo en Latinoamérica y México debemos considerar México también con un local con buenos laboratorios y esto sí ese mapeamiento de investigación debe ser por ejemplo una prioridad en las conferencias cristiano you can go ahead ok yo yo creo que muchos van a concordar que hay subfinanciación en diversos países de América Latina y Caribe para Past Global Changes para investigación en el tema Past Global Changes así que se 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 coloca plata ahí en a disposición es seguro que esta plata que es colocada va a resultar en productos esperados pero si la subfinanciación fue muy muy longa así al empezar ahí un esfuerzo en Past Global Changes puede también tomar un cierto tiempo por esto que dice en mi breve presentación que me parece necesario sostenir este programa por un rato más largo para que bueno para que returne en productos lo que fue pensado sí de acuerdo completamente de acuerdo una pequeña acotación digamos pero también me parece que tanto sea cada país tiene su particularidad en cuanto a financiamiento siempre es difícil conseguir dinero para ir afuera y concuerdo con vos cristiano que es súper importante hacer estas colaboraciones entre países o sea se ha visto por lo menos de la parte de la dendro cronología se ha avanzado muchísimo pero realmente muchísimo durante los 10 o últimos 15 años en conocer todo lo que es de endocrinología tropical y eso pudo ser posible por este tipo de proyectos grandes y también de estas becas para movilizarse entre laboratorios y que todo el conocimiento o sea obviamente ir afuera está buenísimo y uno siempre tiene experiencia de afuera pero realmente el fortalecer los laboratorios y el fortalecer la ayuda entre países de América Latina es súper importante para poder avanzar mucho más rápido en el conocimiento porque a veces estamos como bastante atrasados con respecto a otras regiones o sea lo digo desde experiencia desde la dentro y creo que por ahí pasa en general entonces tal cual decís Cristiano el que se mantenga en el tiempo creo que es fundamental para que se fortalezca mucho más digamos la interacción y que muchos más estudiantes puedan seguir carreras científicas en paleoclima totalmente de acuerdo y eso es claro yo estaba aquí haciendo conclusiones que podemos tomar con ese con ese workshop y esa es una cosa que está clarísima en todas las charlas que oímos ahora pregunto les ¿debamos implementar otro programa de más en lugar de la beca de movilidad? Catalina ha dicho de recursos de verano por ejemplo recursos en general las salidas de campo para que podamos conocer otros sitios en Sudamérica ¿piensan más alguna cosa? Yo estaba pensando de pronto en becas pequeñas para análisis ¿cierto? como que en nuestros laboratorios también generalmente si uno va a mandar a no sé a datar una muestra o si uno va a hacer análisis isotópicos uno los manda a Estados Unidos a Europa ¿cierto? pero en Latinoamérica ya hay muchos facilities ahora Claudio nos está hablando de los de metabolómica en mi universidad también hay unos core facilities increíbles en Sao Pablo ni se diga en México bueno entonces también un poco incentivar digamos la capacidad analítica de la región con becas con becas pequeñas sin necesidad de tener movilidad ¿cierto? me acuerdo cuando yo era apenas estaba empezando lo más difícil era conseguir financiación para para datar para C14 o no sé y me acuerdo que el laboratorio de Arizona tenía unas becas muy pequeñas pero muy útiles específicamente para datación tiene no sé tres mil dólares para para datar tiene dos mil dólares para hacer isótopos o tiene o sea para muchas técnicas analíticas que muchas veces pues no obviamente no implican la movilidad que sería ideal pero por lo menos es el reconocimiento de nuestros propios laboratorios como de gran calidad científica y ahí se empiezan a establecer colaboraciones también en el ámbito analítico y eso como para proyectos pequeños cuando se necesitan datos preliminares o cuando se necesita no sé una tesis de pregrado una tesis de maestría a veces no es un gran proyecto pero eso ayuda a no sé a ir conformando digamos la red entonces becas peques también sirven y que no se les olvide que los investigadores tampoco tenemos plata y que también podríamos vernos beneficiados no sé de seed grants para solamente en esta charla ya quiero ir a hablar con Claudio ya quiero ir a hablar con Cristiano ya quiero ir a hablar con Chico que haya posibilidades de no sé de sentarnos una semana a trabajar en un proyecto y sacarlo cosas de ese estilo como podrían ser útiles pero obviamente los recursos no son infinitos hay que priorizar y ahora tenemos que terminar en dos minutos pero Claudio y Chico quieren hablar entonces un minuto cada uno bueno no era solamente brevemente no solamente yo creo que un mecanismo muy efectivo muy concreto de colaboración sería un poco lo que dijo Catalina cierto quizá un fondo pequeño que ayuda en el apoyo de análisis pero también un fondo pequeño que ayude cierto que primero se genere una base de datos cierto de cuáles son los laboratorios que tenemos en Latinoamérica cierto que están trabajando en distintas experticias y luego cierto un fondo que apoye que los estudiantes vayan a estos laboratorios que traigan sus muestras que analicen sus muestras cierto y yo creo que eso podría ser una herramienta muy concreta muy efectiva y tampoco sería muy caro creo que Catalina creo que en tres o seis meses es un tiempo muy razoable para hacer muchas análisis o tópicas por ejemplo en anillos de crecimiento de abril o mismo en carbonato en sedimentos la CUS3 y todo y sin becas con lo mínimo tres meses y con lo máximo seis meses para poner otros estudiantes con la misma oportunidad más estudiantes con la misma oportunidad compartir esta oportunidad con un número más grande de estudiantes muchísimas gracias chico yo tenemos un minuto y Catalina quería contestar una pregunta que han hecho en el chat ¿quieres crees que es posible? sí hay una pregunta perdón hay una pregunta que también estaban charlando Catalina con otra persona que dice que ¿cómo se puede establecer una red de conocimientos o cómo fortalecer las comunidades de investigación en el continente sudamericano Latam y Caribe y también estaban hablando un poco de estos cursos que se pueden dar cursos de grado de posgrado estos training workshop que pueden ser multidisciplinarios y que realmente son súper interesantes para conocer gente de otras disciplinas y también ahí obtener redes de colaboración vos estabas charlando un poco de eso Cata no pues básicamente era lo mismo que estamos hablando ¿cierto? de cómo que ya hay ejemplos en el mundo de cursos de ese estilo que podríamos tomar ideas prestadas de cómo implementarlos el diurvina es muy común muy famoso muy bien establecido hay otros cursos en el área más de biología la conservación en Costa Rica que llevan décadas ocurriendo y que son han funcionado muy bien podemos aprender de esos cursos pero claramente eso implica pues como un nivel ya de compromiso y de financiamiento mucho más alto y por eso pues tenemos que recalcar que el área paleo se tiene que hacer vigente y se tiene que un poco como vincular a otras disciplinas que sean importantes en este momento entonces por eso todo el discurso de cambio climático por supuesto pero todo el discurso de conservación todo el discurso de restauración de ciclos de carbono bueno como que paleo se involucre con otras disciplinas también para que podamos justificar que somos importantes y que el mundo nos necesita entonces también es un poco como de salir de la zona de confort de paleos hablando con paleos eso está bien por supuesto para entrenarnos pero creo que tenemos que exponernos a otros discursos y que tenemos que un poco dar la pelea de por qué es importante paleo entonces bueno eso quería decir y lo último es que no se nos olviden los estudiantes de pregrado y de maestría que en Latinoamérica son muy importantes no solamente los de doctorado entonces yo llamaría la atención también a incluirlos en esquemas de financiación tal vez más pequeños pero incluirlos también es muchísimo importante bueno claramente tenemos que tener otro otro workshop o un meeting que sea para seguir porque tuvimos un montón de ideas aquí que son interesantes pero ya tenemos que terminar por hoy ese webinar entonces muchísimas gracias a todos por compartir vuestras experiencias con nosotros y ahora paso la palabra a Margie France la directora ejecutiva de pages muchas gracias Juliana bueno no nos queda muy tiempo y no voy a hablar mucho me gustaría agradecer a todos y todas eso es lo más importante y también gracias a las intérpretes que trabajaron muy bien y gracias a los y las participantes salí ahí por organizar el evento y muchas gracias a Juliana y Eugenia por dirigir el debate muchas gracias a oradores y oradoras que han aportado su experiencia sobre la importancia de los fellowships de la generación de redes también y también gracias a los fellows que han participado en esta movilidad y han compartido porque creen que es importante tener contacto humano con las personas y también que han hablado sobre la conexión humana y también cómo han aportado esta experiencia y la han aplicado en sus propios entornos también los participantes con más experiencia han hablado sobre las dificultades en América Latina y también porque a veces es difícil conseguir becas de movilidad dentro de Sudamérica y han hablado también da la importancia y también muchos otros temas relacionados con quién puede recibir los fondos para el largo plazo y también cómo crear una comunidad en América del Sur así que como dijo Juliana creo que fue una conversación muy interesante y lo más probable es que sigamos conversando para realmente poder hacer algo que resulte útil y en primer lugar seguir manteniendo viva este programa de fellowships así que le damos la palabra a Marcelo español tres puntos para concluir y cerrar el webinario muy exitoso el primero también agradecer a todos especialmente los fellows que han estado acá compartido sus experiencias los otros panelistas por compartir no solamente la importancia de la investigación de las redes de la capacitación pero también los puntos para cómo podemos seguir adelante nuevas ideas cómo podemos seguir apoyando a los científicos jóvenes pero también apoyando la ciencia y la colaboración en la región agradecer a las facilitadoras a las chairs no es un trabajo menor y a los demás organizadores incluyendo mi equipo acá pero el segundo punto que creo que es bastante importante es de no subestimar el poder de las redes siendo de los estudiantes los jóvenes científicos y los científicos seniors creo que todo lo que se habló de la importancia de las redes de colaboración multinacionales multidisciplinarias multinstitucionales entre diferentes universidades laboratorios académicos que están distribuidos por varios países de América Latina y del Caribe y que no tiene siempre la oportunidad de compartir no solamente capacitación personal experticia banco de datos metodologías pero también identificar dónde están los desafíos el problema de la financiación el problema de los datos el problema de falta de recursos humanos para seguir adelante con el trabajo presente puro entonces creo que explorar más y mejor las redes de colaboración ya son pequeñas pero se puede ampliar y maximizar sus usos yo creo que es un punto importante que tendríamos que de reflectir y poder encontrar maneras de cómo brindar más apoyo a las redes y todos los participantes que participan y el tercer punto que muchos hablaron a nivel de la financiación financiación para tener más oportunidades de becas de movilidad que brinda a los jóvenes estudiantes y científicos esta única oportunidad de poder ir afuera de sus países de conocer qué se está haciendo en otras instituciones en otros países hablar con otros que son sus pares y hablar con otras disciplinas otros expertos y otros y también observar que desafíos son comunes en diferentes países pero oportunidades también existen y cómo mejor aprovecharlas la parte de financiación muchos de ustedes saben que hay una gran dificultad no solamente la limitación de los recursos pero que muchos recursos no pueden ultrapasar las fronteras nacionales en el caso de los de Sao Paulo no pueden pasar las fronteras a veces de la provincia del estado entonces realmente tendríamos que buscar no solamente mecanismos innovadores que puedan brindar oportunidades de más investigación más capacitación más movilidad pero también un consorcio que se pueda movilizar recursos más allá de las fronteras provinciales nacionales entonces es un ejercicio múltiplo no solamente de disciplinas de experticia de datos pero también de la parte de financiación la gobernanza de la financiación y hago también porque tanto creo que el IAE como otros consorcios existentes y los que trabajan mucho con FAPESPE y con ICET saben del tema por ejemplo consorcio como el Belmont también son recursos nacionales y son miembros entonces cómo buscar mecanismos que se puedan facilitar financiación que puedan ser como nosotros llamamos el blue money que trae a las instituciones a los investigadores a las múltiples disciplinas juntas a través de diferentes actividades de proyectos de programas entonces creo que son desafíos para un brainstorming futuro que podríamos organizar especialmente entre pages y IAE y ver qué es posible hacer a veces mismo con recursos limitados que todos tenemos se puede hacer mucho con pocos recursos y creo que nuestra región de América Latina y Caribe son bastante nosotros somos bastante creativos de hacer buen uso de pocos recursos con pocas capacidades pero mucha creatividad mucho interés y mucho conocimiento creo que es la creatividad y la innovación de buscar proyectos que sean becas de movilidad proyectos semillas proyectos de visitas que se podría considerar una combinación de proyectos programas y actividades que tienen estas miradas a capacitación a networking a financiación y a fortalecer la colaboración entre los profesionales de la región con esto termino muchísimas gracias a todos un placer estar con ustedes las últimas dos horas y con miradas a futuro como podemos hacer más colaborar más y mejor con tanta gente interesada y tantas instituciones que pueden aportar muchísimas gracias gracias excelente nos vemos la próxima hasta la próxima